mira nada más que belleza este vídeo para el youtuber dale like suscríbete y valora mis mis vídeos mira ya que yo trato de mostrarte lo más hermoso de la naturaleza mira ahorita en este momento en este mismo instante vamos a estar grabando uno de los árboles perdón uno de los tanques más famosos aquí de guandacareo este árbol se llama este árbol otra vez disculpen este tanque se llama el tanque de la compuerta pero antes de mostrarles el tanque dejen mostrarles qué belleza y qué naturaleza lo rodea miren vean nada más qué belleza bueno vamos a entrar aquí a lo mero gordo del caldo miren este es el famosísimo tanque de la compuerta miren donde chicos grandes adultos niños echar un baño miren ahorita no lleva mucha agua que digamos pero este es el tanque de la compuerta miren el que conoce luego luego lo puede distinguir por ser por sus hermosas rocas miren desde ayer iba a ser viento uno de los clavados aquí más antes las señoras de aquí del pueblo venían este a a lavar su ropa miren mientras ellas lavábamos uno estaba chiquillos jefas de uno pues uno se mete aquí a nadar miren este es el famosísimo tanque de de la compuerta miren aquí es donde uno este aquí todo esto eran puros lavaderos más antes todo esto aquí las señoras aquí lavando lavando la ropa miren y uno aquí este uno esperando aquí este pues mi jefa que le tocó venir a lavar aquí en paz descanse y a mucha gente también mientras ellas lavaban y uno andaba aquí echando baño miren bien contento un agua bien fresca desde allá arriba se vieron todos los clavados y acá hay uno aquí lo que pasa que pues ahorita lleva muy poca agua pero cuando está en su mero apogeo el agua llega hasta acá miren aquí se ve hasta donde sube el agua miren hasta por aquí así entonces aquí todo esto está bastante hondito este es el famosísimo tanque de la compuerta miren hay mucha gente que anda en estados unidos y me pidió que les grabara el tanque de la compuerta si este es el famosísimo tanque de la compuerta lo que pasa que como les digo ahorita lleva muy poca agua pero este es el famosísimo tanque de la compuerta miren aquí es una alegría de niños jugando aquí dentro del agua jóvenes y de adultos también aquí si desde allá desde donde está cayendo aquel chorrito de agua allá se venía uno nadando hasta aquí y luego de aquí sigo uno nadando hasta allá y bien a gusto ya después uno hacía sus después ya hacía uno este sus pues se empezaban a cortar leñita de esta miren para prender la lumbre con pura barañita esta seca de esta ya luego le echaban otros leñitos más grosecitos y y después a calentar las tortillas no hombre se salía uno de bañar y salía uno con un apetito con una hambre que no hombre no había olla de frijoles que le alcanzara a uno entonces este pues este es el famosísimo tanque de la compuerta miren aquí en guandacareo michoacán déjenme hacerle una toma acá de más retiradito para que se vea bien para que esa gente que me pidió este vídeo lo vea bien porque dicen que recordar es volver a vivir pues verdad mirenlo este es el famosísimo tanque de la compuerta esperemos si no sea la última grabación que le hacemos espero y en unos días más que crezca el arroyo cuando esté en somero apogeo voy a venir a echar otra grabadita sí pero miren nada más en esta agua es cristalina se puede beber sin ningún pendiente bueno este bueno este